Saludos, que tal mi gente, vengan dentro de youtube tu canal, suscríbete, dale like En Santiago el juez del tercer juzgado del palacio de justicia de Santiago, Juan Reyes Impuso una garantía económica de 200 mil pesos y presentación periódica A un hombre que se hizo viral en las redes sociales luego de sostener una disputa con varios agentes de... Ahí, penitenciarios, por el traslado a la cárcel de una de sus hijas El hombre, identificado como Wendy Smarley Torres Quien a través de una compañía aseguradora deberá pagar la multa asignada Y presentarse de manera periódica los días primero de cada mes Se recuerda que el pasado 29 de agosto El se fue en un enfrentamiento con agentes penitenciarios Para que trasladaran a su hija desde Najayo para Rafael Mujeres El hecho se produjo este pasado lunes en la tarde en el palacio de justicia de Santiago Y obligó a que el padre de la reclusa también fuera arrestado por desobediente Y la gente se pasa a veces poniéndose bruta el choque de la piedra contra el huevo El huevo siempre lo va a llevarla de perder Grábense eso El hombre se enfrentó de forma violenta a los que custodiaban a su hija Obligándolo a sacar sus armas y amenazarlo con que se la iban a vaciar arriba ¡Gracias!